Hola, muy buenas noches para las personas que no me conocen. Mi nombre es Andrés Bravo y en este corto video quiero darte la bienvenida a este increíble programa único en su clase de Coaching en Abundancia y Prosperidad. Este programa lo estamos haciendo gratuitamente, simple y llanamente, porque consideramos que nuestra misión en la vida es... Si tenemos una información importante, una información que le está sirviendo y cambiando la vida a miles de personas, pues compartirla de una manera gratuita. Es parte de nuestra misión en la vida. Por eso tenemos este programa, en el cual durante cerca de dos meses todos los días prácticamente vas a recibir entre 1, 2 o 3 principios de los 80, 90 principios que hay de Abundancia y Prosperidad. Los vas a recibir diariamente en tu correo electrónico. Entonces por eso es muy importante que por favor, inmediatamente, vayas a tu correo electrónico y revisen tu carpeta, en tu inbox. Un correo de parte nuestra donde te estamos dando la bienvenida. ¿Por qué? Porque después de tu poner tu correo electrónico y tu nombre, inmediatamente debiste haber recibido este correo. Si no es así, por favor, dirígete a la carpeta de correos no deseados, revisa que esté ahí y autorízanos para que la información nuestra llegue directamente a tu carpeta y no te pierdas ni uno solo de estos principios. Vamos a estar por diferentes lugares del mundo compartiendo contigo esta información, mandándote casi que diario, como te dije anteriormente, esos principios ya sea de manera escrita o puede ser también en video. Muy bien. Como te vengo diciendo, en este programa de coaching de Abundancia y Prosperidad van a pasar cosas increíbles y vas a obtener información que unas pocas personas están teniendo. Esas personas que están teniendo éxito y libertad en su vida. ¿Qué te puedo garantizar? Estos principios los he aplicado personalmente y muchas otras personas. ¿Qué hemos obtenido nosotros en ventaja? Libertad de tiempo, muchos ingresos, muchísimos mejores, tener espacios para compartir con la gente que queremos, espacios para hacer las cosas que queremos en la vida, nuestra misión de vida. Eso es lo que queremos que pase contigo. Quiero preguntarte, ¿qué pasaría en tu vida una vez termines de aplicar todos estos principios de abundancia y puedas tener mejores ingresos, libertad de tiempo, libertades o cosas que quieres hacer en tu vida? Quiero que pienses por un segundo, ¿qué pasaría y cómo impactaría eso en tu vida? Una de las razones por las cuales nosotros decidimos desarrollar este programa es que hemos encontrado que la mayoría de personas venimos cableadas a tener una mentalidad de escasez. La gente me dice, pero Andrés, ¿cómo mentalidad de escasez? Sí, efectivamente, mentalidad de escasez. Lo que queremos con este programa es justamente que tú aprendas los principios básicos para desarrollar esa mentalidad de abundancia y de enriquecer y prosperidad. Que pases a tener una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia. Ahí es donde viene el verdadero cambio, ahí es donde ocurre la magia de las personas. Por eso estamos haciendo esto. Entonces, por favor, quiero que pienses en tres, cuatro, cinco personas que tú realmente amas, gente que para ti es importante, y le envíes inmediatamente el link donde tú llenaste la información tuya, tu correo electrónico y tu nombre, para que esas personas también puedan acceder a este coaching increíble, además de manera gratuita. Es un programa que durante dos meses lo vamos a desarrollar. Es un coaching intensivo, donde tú, como nuevamente te lo dije, vas a recibir casi que a diario, un, dos, tres de estos principios, porque lo que queremos es que te conectes con la abundancia. Mucha gente cree que la abundancia hay que crearla. No, la abundancia está creada, está alrededor tuyo, está alrededor mío. Simplemente hay que aprender qué, cómo conectarnos a esta. Nuevamente te digo, por favor, piensa en personas que para ti sean importantes, gente que ames, gente que para ti sea importante, que disparen sus resultados en la vida. Mándales el link para que ellos puedan beneficiarse de esta información, como te lo dije anteriormente. ¿Ok? Por favor, te recomiendo que estés muy pendiente de la información que esté llegando a tu correo. Vamos a estar enviándote frecuentemente información. Este coaching, este programa inicia más o menos a mediados de septiembre y va a durar cerca de dos meses. Estamos muy emocionados de tenerte con nosotros en este programa de coaching. Va a ser dos meses increíbles, gratuitamente, una información absolutamente increíble. ¿Por qué? Porque descubrimos que la gente exitosa es exactamente igual que tú, que yo o cualquier otra persona. Su única diferencia es que tienen información que los demás no. Es la información que tú y la gente que quieres va a recibir durante este programa intensivo de dos meses. Entonces, a gozarte de esto. Recuerda siempre, como nosotros decimos, sé tú el escritor del guión de tu vida, vive el mil por ciento y recuerda que esta vida vinimos a qué? A ser felices. Un fuerte abrazo. Prepárate a gozar, a cambiar tu vida para siempre. Nos vemos muy pronto. Chao, chao. 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 Gracias.